Muy emocionante lo que pasó en el Hospital General de la Ciudad de México donde murió Benjamín Gamón luego del intento de los médicos de salvarlo, del salvaje ataque del que fue víctima el viernes. Fijate, esto lo publica el hermano Facundo. Los aplausos de enfermeros, de médicos, de otros miembros del personal médico de este hospital. Impresionante, mucha gente aplaudiéndolo mientras se lleva en el cuerpo de Benjamín de 23 años y el mensaje del hermano, así te despedimos hermanito del alma como un héroe. Además hay que contar esto que decidió donar los órganos Benjamín. Había sido trasladado el domingo en un vuelo sanitario desde Puerto Escondido donde estaba vacacionando junto a dos amigos también argentinos y cuando en un intento justamente por salvarle la vida, ya estaba muy crítico, llegó a estar 24 horas internado y terminó muriendo. El asesino, Cruz Irving, de 21 años, que está detenido desde el momento del ataque, fue en las últimas horas procesado con prisión preventiva y con una carátula que es homicidio calificado y además homicidio en tentativa porque trató también de matar a Santiago y a Macarena que están en este momento allí, que están ya fuera de peligro por suerte. Bueno, habrá que ver cómo avanza el juicio emotivo realmente como lo están aplaudiendo y como lo despidieron a Benjamín Gamón que a los 23 años perdió la vida.